Buenos días, buenos días, ay que rico amanecer así este viernes en la cocina preparando este delicioso desayuno. Vemos platanitos, vemos huevitos, vemos frijolitos, crema, de verdad que hoy sí nos va a consentir nuestro chef, un desayuno típico de la realeza. De la realeza, me falta el aguacate chef, yo soy el aguacate, yo ya van a decir que glotona la neyanse. Y todavía tiene plátanos, mire, buenos días primero, ¿verdad? Tenemos frijolitos, tenemos plátanos, pero ¿sabes? Yo solo veo aquí los huevitos, pero no están hechos y es que ahora es un día particular. A mí me encantan los huevitos y ahora es el día del huevo. Hoy es el día del huevo, hoy es el día del huevo, entonces tú no vas a hacer los huevitos ahora. Yo le voy a hacer los huevitos ahora, Ana. ¿Qué dice Pamela? ¿Hago los huevitos o no? Hacelos, ¿hacelos? Hoy es el día del huevo, hoy es el día del huevo. Hoy es el día del huevo. Lo sabía, ¿saben qué sabía yo? ¿Qué leí hoy? Que hoy es el día del pulpo también. El pulpo tiene su día. Chef, ¿hoy es el día del pulpo? Hoy es el cumpleaños, alguien importante. Sí, niños, en la cocina siempre debe haber algo que no debe faltar y es la música. Buenos días a todos y a todas ustedes. Hoy hemos empezado como así, ¿verdad? Con mucha energía, que estábamos guardando energía. Y niños, les quiero comentar que hoy en la cocina no falta la música. Y hoy cumpleaños, Bruno Mars. Imagínense algo espectacular. Bueno, imagínense día del huevo, día del pulpo y el cumpleaños de Bruno Mars. ¿Qué más queremos? Celebrando de verdad. Y día del tráfico también para todos. ¿Debe? ¿Encontró el tráfico? No, porque vine, ¿a qué hora vine? Tempranísimo, a las 4 ya estaba aquí usted. Con Mabel. Debo de admitir que el chef cumple cuando va a madrugar. No, pero algo que sí tengo que decir, que este cuerazo que ustedes ven aquí no es por gusto. Yo quedé, mira, yo quedé así, yo quedé así, ¿ve? Fuimos a correr, fuimos a correr. Ya lo puse en mal ante todo el público, no se preocupe. Ah, de verdad. Él solo se puso en mal, él solo se puso en mal ahorita. No, no, me puse en mal porque hay que aceptar. Usted se ha puesto en mal solo a nivel nacional. Yo corro así, yo corro normal. La familia dijo que cumplía, ¿ve? Yo corro normal, yo corro normal, pero ella no. Pero ella no dice, ella iba rápido. Fueron a correr y el chef a los 5 minutos creo que ya estaba tirado en la acera. Literal, ¿dónde estaba tirado? Le quedaba una vellaga de 15 minutos. Yo cansado, yo cansado, pero jamás tirado. Derrotado, pero no se ha derrotado. Jamás, jamás. Yo venía así bajando y han puesto unas banquitas que debo de agradecer eso. Aquí todo el mundo se pelea por quien construye y lo que sea, ¿verdad? No me importa, pero han construido en la Jerusalén para que podamos correr, andar en bici y todo, ¿verdad? Entonces, hay espacio y han puesto banquitas. Venía yo para abajo así. Y mira, ese, sentado en la banca con el celular. Y yo, bueno, grabándote. ¿Qué vino a hacer? ¿A grabarme o a correr? Bueno, pero temprano, pero temprano. Mientras todo el mundo estaba descanzando, nosotros estamos... Lo que iba a decir es que cumple el madrugón, porque a las 4 y media el muchacho ya se había levantado. Ya se había levantado. Eso sí, el chef es bien madrugador. Yo soy bien cumplido. Bueno, entonces, y algo que es importante... Cúmplanos ahora, entonces. Sí, la comida no es suyo. Exacto. Vamos a hacer nuestros huevos para que queden bien esponjosos. A mí me gusta agregarle leche. No sé si ustedes le agregan leche. Mi papá... Mi papá... Somos intolerantes a la lactosa. De verdad. Entonces podemos hacer mitad con imitantes. Son bromas. O con leche es con leche... Para ponerlo nervioso. Deslactosada. ¿Cómo me va a poner nervioso, Ana? ¿Y por qué le tiemblan las manos? Porque estoy cerca de ustedes. Ay, yo estoy chef. Entonces sí la pone nerviosa la niña. Mire, ¿y para qué es exactamente la leche? Para que quede pojoso. Es que no quiero que vayan a fallar yo en mi casa. Niñas, es que la leche para que ya no sea huevito, sino para que sea huevito. 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 Exacto. Huevito. Huevito. Ahí está. ¿Sabe qué? Entonces. Mi papá fue el que una vez me enseñó que le ponen leche al huevo. Sí. Porque mi papá es de esos papás que no suelen cocinar, pero cuando se pone a cocinar... Inventan. Inventa y todos los nervios que hay, vea. Hasta salsa inglesa le puso una vez al huevo. Pero le quedó rico. Yo le pongo salsa inglesa. La salsa inglesa nunca es mala. No me malen ningún platillo. Mi hermano me dice, a las mujeres les encanta agregarle salsa inglesa a todos, pero es por mí, porque yo le agrego salsa inglesa al arroz, al huevo, le pongo salsa inglesa. Mi papá le puso al huevo. Ajá. Me encanta la salsa inglesa. Que a veces se le pone a la mayoría de ellos. Ajá, pero la salsa de soya es un poco más saladita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá. Es diferente. Es diferente, pero pruebe. Yo lo hago con el huevo picado. Lo dejo bien, bien, así rechinadito y luego le pongo un poquito de salsa inglesa, niñas, y eso sabe. Pero hay que confundirse entre salsa inglesa y salsa de soya. Sí, chef. Ahí está. Soy mala para la cocina, pero tampoco llego a tanto. No, sabemos las diferencias, chef. De verdad. Tranquilo, de verdad. Aquí están hablando de las diferencias. Soya es de soya. La inglesa lleva clavos. Vea que sí, no. Mira, chef. A saber, pero es más calvo en la inglesa. La Worcestershire Salander. Ah, no, pero esas ya son preparadas. Esas ya son preparadas. Ajá, vaya. Nunca aprendí a pronunciar esas palabras. El punto es que aquí sabemos la diferencia, chef. La salsa inglesa se llama Worcestershire Salander. Sí, ustedes sí, saben mucho. ¿Ah? Somos tres contra uno ahorita. Yo lucho contra el mundo. Yo lucho contra el mundo. Es que el chef ahora, mire, a veces maneja pelionero. Pelionero, pelionero, espero. ¿Con Dani? Me encanta que maneja así, ¿sabes? Ahora. Porque cuando yo lo veo triste, es como, me preocupa. Porque le pasa algo. Pero entonces yo trato de que esté así, de pelionero. Yo no le compro esa carita. Ya sé que está bien. Sí, bueno, y para todos también vamos a tener una segunda receta. Recuerden que el huevo es súper importante en la dieta de todo, ¿verdad? Sí. Pero también vamos a tener una segunda receta. Vamos a hacer unas tortitas de macarrones. Es súper rico. Lo vamos a hacer con unas... Tortitas de macarrones. Sí. Lo vamos a hacer también con brócoli y lo vamos a hacer con unos sticks de queso. ¡Guau! Si tiene queso, sí. Pero aquí está. ¿Ah? Y el queso nunca es suficiente. Queso con brócoli es espectacular. Niños, entonces, ¿qué tal si empezamos a servir nuestros platos con crema, frijolitos, plátanos? Y ahí vamos. Y quedan súper esponjosos estos huevos así. Si ustedes quieren... Y niños, a mí me gusta ocupar este tipo de plátanos porque cuando ustedes lo fríen quedan como tostones súper ricos. Ajá. Entonces me gusta ocupar esos platanos. Es como plátano maduro o como... O verde. No, es verde. Es verde. Entonces, cuando le das lo freíes se queda como un tostón y si le agregas chirmol, más rico todavía. Ay, sí, los tostones son deliciosos. Son deliciosos. Viva Nicaragua por los tostones. Necesito una cucinita para la crema. Viva toda la región. Ah, sí. Sí, miren, no me gusta trastear el pan, verdad, pero para ya armar el... Dani, ¿qué me ibas a hacer el huevito? Ya no me dejó el chef como anda peleonero. Yo ahorita me acabo de acordar. Gracias, Alfredo. Ahorita que metí las manos. La puse a que sirviera el pan, tipo en mi buffet. Ya, 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 vale. Tipo en mi buffet, cuando alguien nos sirva el pan. Miren. Mira, así que ya nos gustan los panes y les metemos de todo al pan. Ay, yo así como, así me gusta a mí. ¿Cuántos huevos hay aquí? Cinco. Y se ven más todavía. Sí, o sea, agundo un montón, ajá. Igual la leche te ayuda a que sea más esponjoso, igual tenemos el porcentaje lácteo que necesitamos. Y ahí está. Entonces, para todos ustedes que en casa están disfrutando desayuno junto a nosotros, un desayuno típico lleno de mucho sabor, buen provecho, ¿verdad? Ay, buen provecho con este desayuno de campeones que decíamos, niñas, felicidades a la Selecta. Y ya ganamos. Ay, es cierto. Felicidades. Ay, voy con la Selecta. Y ya ganamos platitos, ¿ya? A la PAME, creo yo. Vale, aquí falta el huevito. Pongo aquí huevito. Qué delicia. Ay, no, qué felicidad. Ay, me cayó salsa. ¿A quién le sirvo primero? Niña, ¿por qué lo ponía ahí en la cocina? Para que me chispelle. ¿A quién no le gusta que se le mezcle el huevo con los frijoles? A mí no. A mí no. A mí me gusta todo así separadito y voy agarrando por poquitos. Ajá. Vaya, que es el otro platito. Vaya, ¿quién más quiere? Miren, miren. Delichocho, chavo, chome, pues. Rico. Desayuno de la realeza. No, en serio, tome. Venga, agarra. Y ahora se comienzan como yo, soy yo, seré yo, señal, usted. Venga, venga, venga. Hay que se vea su manita, miren. Ay, qué rico. Vaya, ya se fue el primer platito. Le ponemos a uno salsita para que se vea. Está este. Sí, hay que ponerle salsa. Al huevo de un solo, vea. Exacto. Póngale ahí. Vaya. Vamos a tapar. Vale. Vaya, aquí hay más huevo. Hay petición. Necesitamos hacer un huevito estrellado ahorita. Ok. Yo solo me voy a hacer un pan con plátano sin crema. Sí, yo puedo morder un plátano de esos. Sí. Pero con crema. Mire, tiene que abrirlo así. Así se abre. Para que usted le pueda meter todo su pancito. Ya ve, ya ve, ya ve. Soy buena esposa, soy buena esposa. A esto sí no le puedo combinar huevo. Lo siento mucho porque Ana decía que ya le ponía todo, ¿verdad? Me va a hacer el huevito estrellado. Así, un poquito de frijoles. ¿Qué lo hicimos, chef? Aquí está. A ver, a ver. Sí, yo lo vi entero. No, no, no. Gracias. Estamos a sus órdenes. Y crema, por supuesto. Muy rico queda el plátano como el tostón. ¿Verdad? Así te lo voy a comer todo. Así me lo voy a comer. Así me lo voy a comer. Como cuando ibas al colegio. Al colegio. Yo le lloraba a mi mamá para que me pusiera panes con plátano y frijoles, ¿sabes? Ay, panes con huevo. De verdad. Panes con huevo y panes con frijoles son mis preferidos. Mi mamá como que niña más rara esa, pero decía, poneme panes con frijoles y plátano. Y todos sus amiguitos del quinto llevaban un sándwich, una galletita. A mí me pedían mis panes, ¿sabes? Me los pedían. Querían hacer intercambio. Claro que sí, porque los sándwiches bien ricos, pero no sé por qué les gustaban los panes. Y yo, llame tu sándwich. O sea que al final no te comía los panes que les pedías a tu mamá. No, todos los días me ponía panes, así que ya estaba cansada. Muy bien. Pero gracias, mami. Hacía buen trueque. Hacía buen trueque, sí, porque me ponía panes con todo. Y cuando era con frijolitos y plátano, yo era, ahí sí nos los cambiaba, mira. Bien me los guardaba para que nadie me los quitara. Así que voy a recordar. Bueno, bueno, lo he hecho Dani. ¿Y tú y yo cómo comeremos? Con el platito, no sé, platito. ¿Cuál querés? Con salsa, sin salsa. Sin salsa, sin salsa. No, pero ya aquí tienes un huevito. Ah, es cierto, el estrellado. Sí, sí, sí. Ya va a salir, ya va a salir. Ahí ya está. Qué delicia. Muy bien, qué rico iniciar así este viernes con un súper buen desayuno. Buen provecho si está desayunando junto a nosotros. Hacemos una pausa, pero ya regresamos.